Como toda reforma constitucional debe ser luego aprobada ya por la comisión, pasar al pleno y luego pasar a un referéndum, obtener una votación calificada en dos sesiones del Congreso, ¿no? Pero me parece que esas votaciones calificadas o eventualmente un referéndum para aprobar toda esta reforma constitucional del artículo 191 y 194 de la Constitución Estamos ahora enlazados vía Zoom con Michel Samaniego, exsecretario general del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, Michel, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La Comisión de Constitución ha aprobado la reelección de alcaldes y gobernadores, la reelección inmediata, ¿no es cierto?, de alcaldes y gobernadores. Pero, ¿cuál es el procedimiento que esto debe seguir? Porque esto es una reforma constitucional, ¿no? Bueno, como toda reforma constitucional debe ser luego aprobada ya por la comisión, pasar al pleno y luego pasar a un referéndum, obtener una votación calificada en dos sesiones del Congreso, ¿no? Pero me parece que esas votaciones calificadas o eventualmente un referéndum para aprobar toda esta reforma constitucional del artículo 191 y 194 de la Constitución va a ser un poco complicado que pueda llegarse a dar porque, aparte de que el tema es muy impopular, el procedimiento para una reforma constitucional es muy complicado. Las votaciones que se requieren, en su caso existan dos legislaturas, o en su caso se someta a referéndum, es un camino largo todavía por andar. Claro, pueden haber tomado esta decisión porque esa puede ser la voluntad de la mayoría de la Comisión de Constitución, pero no necesariamente va a ocurrir, ¿no? ¿Cuántos votos se requieren? Digamos, porque hay dos procedimientos, ¿no es cierto? Que se voten dos legislaturas ordinarias o que se voten una legislatura y de ahí vaya un referéndum, ¿no es cierto? Esos dos, uno de los dos caminos se tiene que tomar, ¿y cuántos votos se requieren en el Congreso? Si se producen las dos legislaturas, como mínimo tendría que alcanzarse 87 votos en cada legislatura. Y si se produce el camino del referéndum, tendría que producirse esos 87 votos y, en su caso, someterse a referéndum. Más una mayoría. Claro, así que el camino en ambos supuestos es todavía complicado para que se dé esta reforma constitucional de estos dos tan importantes artículos que tienen que ver con los gobiernos regionales y locales. Claro, ahora, el tema es que si esto se somete a referéndum, probablemente, Michelle, usted debe concordar conmigo. O sea, más allá de que, en principio, lo de la reelección no es mala por sí misma, la percepción que tiene el ciudadano y la ciudadana común en el Perú es que no quieren esto, por las malas experiencias que ha habido con autoridades, sobre todo por el tema de la ineficiencia y la corrupción, ¿no? O sea, probablemente esto perdería en un referéndum. Es muy probable, porque el tema de la reelección es tremendamente impopular. Sin embargo, si revisamos hasta el 2014, por ejemplo, las últimas elecciones regionales y municipales donde hubo reelección, el porcentaje de reelección no superaba el 17%. Sin embargo, los alcaldes reelegidos eran, digamos, vinculados a la corrupción. Y, en general, el tema de la reelección se vincula a la corrupción, a la ineficiencia y a una serie de males. Sin embargo, me parece que habría que repensar y discutir el tema, porque, como usted dice, el tema de la reelección en sí misma no es mala. Una reelección indefinida, por supuesto que no, pero podría resultar razonable que se proponga, como está proponiéndose ahora, que por lo menos exista reelección por un periodo más. Por una vez. Eso podría tener algunas ventajas, pero además tendrían que existir algunos otros mecanismos para controlar este tema de la reelección. Por ejemplo, el tema de que si una autoridad va a ir a la reelección, tendrían que modificarse las normas de publicidad estatal y las normas sobre financiamiento de campañas electorales para impedir que la autoridad elegida utilice recursos del Estado para beneficiarse, ya sea directamente o indirectamente. Por ejemplo, inaugurando obras, haciendo ciertas actividades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el tema de la reelección inmediata por un periodo no me parece mal. Tienen que haber algunas medidas adicionales que establezcan ciertos candados para que las autoridades no aprovechen de su condición. Y además de eso, yo creo que este tema de la reelección merece una discusión adicional más. Claro, pero hay un tema que resulta preocupante, ¿no? Cuando terminó el gobierno de Alberto Fujimori y se constituyó la famosa comisión que debía revisar el tema de la reforma constitucional, porque estamos enfrentados a una situación muy complicada. O sea, teníamos la constitución del 79, que en términos formales había violado a Alberto Fujimori con el golpe del 5 de abril, pero a través del Congreso Constituyente Democrático se había aprobado una constitución en el 93 que había operado en términos prácticos. Estábamos ante un hecho consumado, ¿no es cierto? Entonces, ahí se planteó una discusión, Michelle, como usted recuerda, ¿no? Y fue muy paradójico, yo estaba revisando los documentos. Proponían una asamblea constituyente, ¿no? Los que ahora se paran, se cuelgan de las lámparas, eran los que proponían en esa época, el año 2000, una asamblea constituyente. Pero lo que es cierto es que hay en realidad pendiente la tarea de una reforma constitucional, pero no puede ser por parche, ¿no? O sea, si vas a abordar, por ejemplo, el tema de la reelección, tienes que hablar del tema de la reelección en general, ¿no? Y ver en cada caso específico cómo se maneja y bajo qué parámetros, ¿no? Bueno, en general, las reformas electorales no han sido orgánicas. El último intento de una reforma electoral orgánica fue la liderada por el profesor Fernando Tuesta. Pero en general, las reformas electorales o contrarreformas electorales se van dando paso a paso y según las conveniencias de cada partido. Es verdad, el Tribunal Constitucional declara constitucional la no reelección de parlamentarios y, por otro lado, se introduce la discusión de la reelección de alcaldes y gobernadores. Por otro lado, se quiere bajar las elecciones primarias y volver al modelo antiguo. Es un desorden. Claro. Es un desorden. La reforma electoral debería ser integral y orientada hacia un sistema electoral que permite eficiencia y lograr buenas autoridades luego de un proceso electoral. Pero eso es lo último que le importa a este parlamento y me atrevería a decir a la mayoría de los parlamentarios y políticos, ¿no? Siempre buscan su conveniencia como, por ejemplo, para eliminar las elecciones primarias. Michelle, esto de eliminar las elecciones primarias es un escándalo. O sea, los partidos han perdido completamente legitimidad. Todos los partidos están atravesados por gravísimas denuncias de corrupción. Los partidos están descompuestos. O sea, no tienen ningún filtro para reclutar. Sus dirigentes están involucrados en escándalos de corrupción. Y lo que se está planteando es que la decisión sobre quiénes deben ser los candidatos los tome la propia gente a través de las elecciones primarias. Y no quieren que las elecciones primarias. O sea, quieren decidir ellos. Las cúpulas y, en algunos casos, los propietarios. Porque hay partidos que en Perú tienen dueños. Son dueños. Los que alquilan, además, la marca del partido. O sea, no puede ser, Michelle. Es un atentado así a lo más importante, tal vez, en la reforma política. Lo poco que se había logrado con esa reforma política, que eran algunas reformas en financiamiento, en el sistema de partidos, en la democracia interna de los partidos, como usted bien dice, el tema de las elecciones primarias, que nunca se han aplicado por demás, nunca se han aplicado, ni en ninguna elección regional o municipal o congresal, bajo el pretexto del COVID, bajo mil pretextos. Y ahora, cuando por fin se puede aplicar, efectivamente, se quiere volver al modelo antiguo de completa informalidad. Y en la que se negocian los puestos, los números, los cargos, es un desastre. Me parece que es completamente inconveniente y un retroceso. Más aún, si todavía no han existido elecciones primarias que se hayan realizado en nuestro precario sistema electoral. Michelle, le agradezco mucho. Ha sido muy gentil por atendernos y muy claro. Muchas gracias por la invitación. Es lo que hace bien, hablar claro.